Pero la que ha querido vomitar al momento de escuchar ese audio he sido yo. Esa es realmente repugnante. Magali Meina explotó contra Melissa Paredes tras revelar que escuchó audio de la llamada telefónica que le realizó a su ex esposo Rodrigo Gato Cuba, donde lo acusaba de afectar la indemnidad sexual de su hija de 4 años de edad. La periodista dijo que escuchó los 9 minutos de este audio y expresó toda su indignación, pese a que la actriz negó haber acusado al futbolista de semejante acto. La que está en shock, pero la que ha querido vomitar al momento de escuchar ese audio he sido yo. Esa es realmente repugnante. Es asqueroso lo que he escuchado, asqueroso, vomitivo. He escuchado unos 9 minutos de un audio y me he dicho cómo alguien llamada mujer, cómo alguien llamada madre puede tener las entrañas, las entrañas para hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado, que es el padre de esa hija. Yo no entiendo cómo hay mujeres que tienen la sangre fría de poder hacer esa jugarreta, porque para mí esta es una jugarreta sucia, asquerosa, de lo más bajo que yo he podido ver en mis años de periodista. Pero digo que esta es una personalidad de rasgos sociopáticos evidentes. Porque como una persona que estás a la 1 y 5 de la mañana, de la madrugada, frente a una comisaría, llamando y despertando a tu ex esposo para decirle si no vienes acá con tu abogada, si no vienes yo voy a entrar y te voy a denunciar porque tengo un video donde tu hija me dice que le has hecho esto y esto. O sea, imagínense las atrocidades más horrorosas de ese mismo día donde dice estoy en shock, Rodrigo, estoy en shock, eres el padre de mi hijo y podrías pasarlo de John Kelvin. Sí, o sea, eso es amenazar a alguien con que si yo entro a esa comisaría tú puedes ir con todo y tus huesos a una cárcel como John Kelvin por veintitantos años. Pero esa misma mujer, horas más tarde, una de la tarde que fue ese día 13 de junio el partido, ella estaba con amigos, bocaditos, piqueos, mirando en el gran televisor de una casa no sé si su departamento u otra casa, mirando el partido, hinchando por Perú con su camiseta rojiblanca, viendo las jugadas, entusiasmada con el partido, posando con su novio al día siguiente ella se paseaba oronda, empoderadísima por una alfombra roja donde fue con su activador, iba a decir con su mantenido, pero digo con su activador ya con su novio, con el que era su amante, con el que traicionó a su esposo públicamente paseando y contestando a los periodistas con desdén. Yo he escuchado los nueve minutos completos y ahí le dices exactamente al padre de tu hija que tu hija ha atentado contra su indemnidad sexual para decirlo en términos doctora, doctores, en término legal. De verdad lamento no poder emitirlo me hubiera gustado como periodista para que ustedes, todo el público tenga una real idea de quién es Melisa Paredes para que todos, para que la careta se le caiga de una vez por todas pero Rodrigo Cuba, por cierto el audio no me lo ha dado Rodrigo Cuba no me lo ha dado sus abogados, me lo ha dado una persona anónima me ha llegado a través de una persona anónima Gracias. 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 Gracias.